Hola amigos y amigas de MicajitaPR.com Esta es la segunda cajita que recibo de Risqué Reads Es una cajita de libros eróticos para adultos Y cuesta 10.99 con envío a Puerto Rico Ellos te envían todos los meses dos libros de temas eróticos Y usted puede escoger el género Puedes escoger si es romance, fantasía o de obediencia Adicional a los dos libros que incluye Ellos te envían un regalito extra Que en la primera cajita fue el DVD de Sex and the City Y en esta ocasión vamos a ver que es En esta ocasión yo cambié el tema a fantasía Así que vamos a ver que estoy recibiendo Oye pero mira que chévere El regalito adicional es una para el baño Para sumergirte en el baño de sal marina Y sal del mal muerto y del Himalaya Dice aquí que le pongamos de dos a tres cucharitas en agua caliente Y que fue hecho a mano Ah que chévere Y que una porción de las ventas de esta compañía Van para una Ah no mentira Si van para una caridad Pero específicamente de conservación de las abejas Mira que chévere Ave María No pero esto tiene que tener algo adicional de la sal Porque huele bien Bien rico Como a una vainilla Como a una vainilla de lujo Pero nada Vamos a ver Que libros Recuerden que esto es parte de la sección de adultos De mi cajita pr.com Y en esta ocasión Ah ok Esto es mojadito Porque aparentemente la sal Si eso fue O sea es que la sal como que Ahora mismo no está mojado Pero se siente como débil Entonces me ha mojado esto aquí Ah mira que bien Tenemos un mensajito May your trouble be less And your blessing be more And nothing but happiness Come through your door Mmm Que bien Ah mira Estas personas Entonces tienen aquí Ellos tienen más Más cajitas De distintos temas Aparentemente Aparece que son de libros Todos De niños De Best movies Delivered to your door Ah pues mira que chévere Tienen aquí varias cajitas más Voy a estar pendiente A ver si alguna de ellas Llega a Puerto Rico también Veo que aquí están entonces Todas las Las páginas Eso viene para lo próximo Y entonces veo que en esta ocasión Estoy recibiendo dos libros Bastante gorditos Igual que en la primera ocasión Eh El tema es de fantasía Y entonces Este se llama Blood Curse Y atrás Como todos los libros ¿Verdad? Pues me dice la La descripción Me gusta mucho Que están bien cuidados Se ven muy bien cuidados ¿Verdad? Pues tipo novela No tiene ilustraciones Las novelas ¿Verdad? Usualmente no tienen Eh Ni ilustraciones O muy pocas Y el segundo se llama Too Hot To Touch Ok Y sigue en el mismo formato Son en inglés Importante que lo sepa No vi Eh Opción De escogerlo En español Porque esto es una cajita Creo que es americana Eh Pero vale 10.99 Dos libros Con un detallito Adicional Y shipping Incluido a Puerto Rico Así que esta fue Mi segunda cajita De Risqué Reads Me parece que es genial Está fantástico Pero el precio Y todo está muy bien Así que si a ti te ha gustado También esta cajita Puedes pasar por MicajitaPR.com Para que te suscribas a ella Así que muchas gracias Por verme Si me estás viendo en YouTube Suscríbete por aquí A nuestro canal Y aquí en las orillitas Puedes ver videos De otras cajitas Que llegan aquí A Puerto Rico Así que muchas gracias Por verme Y te veo el próximo mes Bye bye ¡Suscríbete por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!